Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Capitulín de En el Futuro con Zarpy y la Mons Y bueno chicos, son 909, pero... cálculo terminado Bueno chicos, en el capítulo anterior de esta asombrosa serie ¿Eso se está moviendo? ¡Ay que bonito! Un perro con cristales incrustados En el episodio anterior lo terminamos aquí por cuestiones de lag Fue el especial número de 40 episodios Conseguimos todas estas cosas, más un par de cosas que hay dentro de la mochila Quiero llegar a casa con vida Me va un pelín laiado, pero por la cantidad de enemigos que hay Vamos directo hacia la casa Con el único inconveniente de que... Lagazo Atravesamos un lago ¿Lo de lag es por el bosque? No me lo creo, ¿no? O sea... ¡Ah! Me instalé un mod Voy a ver si tengo libros y me lo puedo... Me lo puedo craftear ahora Porque hay un mod que es súper útil Y que quiero empezar a llenar a partir de ahora Para saber de dónde estoy viniendo Y no sé si me va a dejar Cualquier cosa... A ver, déjenme fijarme No tengo libros... No tengo libros... Bueno, me lo crafteo cuando llego a la casa Es un mod que ya he usado en otra temporada Pero como tengo el race minimap En la parte de arriba No me sirve este mod El minimapa que tenemos actualmente Para fijarme ¿Cómo se dice? El terreno que he explorado, ¿no? Y que los minimapas actuales Tienen eso Me he instalado un minimapa más Que espero que funcione en ese... En ese punto Es un mod que... Voy a hacer copias de ese minimapa Porque me parece súper útil Y es como tener el race minimap... No, tengo el seros minimap O el... Algo con enquis minimap Pero acabo de golpear el mod Porque acabo de gesticular con la mano Algo muy mío Voy a... Es como si tuviese el race minimap En dos mods distintos Una cosa que es el minimap Que es esto que ven aquí Y otra cosa que va a ser Un librito o una guía Que... Vamos a ver... Ay, quiero matar a ese zombie Pero no sé si tengo armadura suficiente No, no tengo armadura suficiente Y viene desde acá Eh... Creo que eran dos de altura Que no podían A ver, esperen Porque... Si le ganamos Igual aquí estoy medio mal Esperen que... Antes de que llegue Tengo que hacer esto Vale Aquí creo que no me puedo alcanzar Y lo puedo matar Quiero ver si me da... Eh... Una gota de su sangre Vale Aunque no tengo loot En esta espada Tengo que... Tengo que llegar Y encantarme Un montón de cosas O sea No es ni medio normal He... He perdido un montón De encantamientos Con el último embarazo alienígena Che macho Te vas a quedar Ya te faltaba tan poco Necesito eso La sangre de estos zombies especiales Es súper útil Para completar O para hacer un mod Eh... No tengo más al Echos Que yo tenía un bicho Que se llamaba Echos No sé cómo desapareció Creo que mueres Y se te resetea el stand Así que... Nástima por ese punto O sea Un stand Es... Bueno Vamos a tener un Un spawn de mods Eh... Con unas Tablitas Esperen un minutito Bueno Yo les explico una cosa Cada tanto En algunos Paquets de mods Sucede esto Da al vacío ¿Vale? Ese bloque de agua Que conecta de arriba a abajo Es un error De... De generación de mundo Que se da en los modpacks No sé A qué se debe No lo entiendo Eh... Pero se da en varios modpacks seguidos Y es que Se conecta Un pilón Como si fuese De agua entera Leches es esto Un plusle ¿No? Es un clay ¿Clay? ¿Clay? ¿Que me acabo de dejar algo? Esperen Me voy a llevar Ufff ¿Qué dejó? Las patatas Y viene el otro Viene el hermano ¿Qué es esto? ¿What? Eh... ¿Qué me ha dejado este bicho? Tiro la... Bola de slime Las bolas de slime Son así No me voy a jugar Eh... El tema No, en serio No tengo bolas de... Me parece a mí O la parte de abajo De esto es... Esto es una dungeon O sea Acabo de encontrar Una dungeon En efecto Pero como no la puedo hacer La voy a dejar marcada Una dungeon debajo del agua Y esta es de las dungeons Tochas Así que la vendré a hacer En algún momento Eh... Voy a marcarlo en la islita Para venir después Me encanta porque Empezamos con un episodio Con un poco más de exploración Eh... Esto era... Así, ¿no? No Así No Vale Eh... Doom Geon Perfecto Ahí con un color medio What the fuck ¿Qué es esto? No Esto es de... Dragonic... Dragonic Evolution Bueno Como pueden ver Hay un montón de configuraciones De mods que Que iré viendo O trataré de sacar Por ejemplo El Galacticraft No lo voy a hacer Se lo digo desde ya Hasta terminar los mods De tecnología Base ¿Vale? Que son el Inmersive Engineering El... Porque como es como De dimensiones En Industria Craft Y utilizan la misma energía Que varios de los mods No quiero No quiero entrar Con un mod de tecnología Tan avanzado Como es ese Sin antes haber hecho Los anteriores Me está dando lag Por la cantidad de entidades Que se generan Debajo en el En la Dungeon Que van A medida que voy avanzando Van a ir desapareciendo Estoy a 915 metros Yo por ejemplo No sabía que mi casa Conectaba Con un mar ¿Saben? Estaba cerca de una playa Está bien Está bien O sea La playa La había visto Hay algo bueno Que ahora sé Que si hago un Trazo un paralelismo Entre mi casa Paralelismo Se quedaron Todo loco Si trazo un paralelismo Entre mi casa Y la Dungeon Y sigo un poco De derecho Puedo ver Todo lo que hice Todo lo que recorrí Vale Vale Aquí están Estas montañas Yo las conozco Hacia el costado De estas montañas Va a ver Lo que viene siendo Un Un chucutrulo ¿Cómo se llamó Esta cosa? Una Una Aldea Aldea voladora De aldeanos Que la verdad Está bien Para saber Que están estas cosas Aquí Hay muchos peces Aquí Como pueden ver Ahora hay una marejada De pescado No se de que mod son Los peces estos Y no Quiero saberlo Quiero llegar a mi casa Lo antes posible Saben A ver Estaba tratando de Buscar Un mod de minimapa Que me sirviese Y necesito un mod Que meta chicha Pero cuando ya Este muy avanzado Y estaba pensando Meter la varita Pero como la varita Es Es medio de magia Y hechicería Uh Uh Esto es un bicho Si Es un bicho Que me está dando Por coladera Acabo de hablar Dos cosas Sin darme cuenta Eh Tengo que subir Y acaba de darme Ceguera al bicho Pero como la ceguera En este pack de texturas Es tan bonita Es blanca Y No es esa ceguera Habitual de minecraft Que es Tan molesta Saben Está Está bien No se Por lo menos No es tan mala para mi Saben A mi no me gusta La ceguera Que no ves Hay ceguera En mine La ceguera básica De minecraft Es que no ves A partir de acá No ves el bloque Que tienes adelante Esta ceguera Es como Más natural Eh No se si es algo De la configuración Esto es marble Que me tendría que aprovechar Después voy a venir A esta cantera A este lugar A llevarme marble Saben Porque quiero hacer Toda la parte Alrededor de mi casa De marble Pero para eso Necesito Un martillo En condiciones Más niveles De experiencia O sea Ah Tengo 30 De vida Que lo normal Serían 20 Porque me estuve Subiendo La vida Con esto Bueno Con esto Vale Tengo un montón De stats Que se van a ir subiendo Vamos a ver Si podemos Hacernos la Red de pesca De Chowcraft Para ir subiendo La pesca Porque se pueden conseguir Cosas muy útiles Como mole Este lugar No Vale Pero hoy Lo que tengo ganas De hacer Es una cosita Que Normalmente Se hace En minecraft Que es Un ritual Y para eso Tenemos que llegar Poner todo Dentro de un cofre Hoy Después de cámaras Me espera Una de la burro La burro De burro Saben Ah Tengo un incienso En la parte de atrás O sea Ahora atrás mío Tengo incienso ¿Por qué? Pues yo que sé Porque tengo incienso ¿Sabes? No les voy a andar Contando mi vida No Me lo puse Porque me gusta Tener incienso En la casa Es como Medio raro Que a una persona De mi edad Le guste el incienso Pero Que se yo O sea Me creé Oliéndolo ¿Vale? Es Yo trabajo Mi padre Tiene Tiene O tendría No sé Una cerrajería Y por el simple olor Del metal Se tenía que poner inciensos Porque si no El olor a metal oxidado O de la viruta Se le dice viruta Cuando uno repasa las llaves O hace copias de llaves Era muy Es muy fuerte ¿No? Y tenía que Tenía que poner eso Para que no sea Extremadamente fuerte Me doy cuenta Que en mi caso Está más de ese Ya sabes ¿No? Che macho Una de dos O me cambiaron la semilla O esa no es mi casa O sea Dice a cuatrocientos metros Pero yo sigo en una playa What the fuck Bueno Confiemos a que A cuatrocientos metros Estará mi casa ¿No? Esto ya me está oliendo mal El macho Pero muy mal Muy mal Vale Este es el barco pirata Así que estamos En buena dirección Me lleva la atención Porque A mi mi casa Estaba en el barco pirata Pero para allá Y ahora me dices Que está para allá Bueno Me imagino que en algún momento Voy a tratar de ir Por la costa Que creo que voy a hacer Más rápido Sí, sí Voy a hacer mucho más rápido Vale Y se me está acabando la comida Cosa de que Si me muero de hambre En los últimos metros Vamos a comernos Unos metros más lentos Cuando tengamos alas Que en este mod Se pueden tener Alas, sillets, packs Y toda la bola Vamos a hacer este Transcurso volando Se nos va a hacer Y me gustaría llegar Antes de que sea Media noche Vale Porque Así podemos hacer El ritual Que tenemos que hacer Sé que había que Tirar el sigil Y matar al cerdo O creo que había No sé si había que matar Al cerdo ¿Vale? Creo que cae un rayo El cerdo se moría No recuerdo bien Bueno, no No lo recuerdo Pero Ahí se va a quedar El cerdo Hasta que Terminemos de hacer El ritual Si no O sea Me lo dirá El mismo Quiero ver Porque a veces El mismo material Te lo dice En el ley A ver Esperen Este extraño Objeto místico No puede ser fabricado Pero puede encontrarse En cofres de mazmorras En su estado Natural Es inservible Y necesita ser activado Esto solo se puede Llevar a cabo A través de un extraño Y antiguo Método Llamado Ritual de activación Uno de los usos De la runa Es el Cuando un objeto Encantado Se pone en arriba Y abajo De la runa La runa Intentará Eliminar O reducir Los encantamientos Del objeto Mira De arriba El nivel Equivalente Al objeto De abajo Por tanto Si pones Una espada Con empuje Sobre un libro Con empuje Uno El resultado Será Una espada Con empuje Si colocas Un libro Normal Y sin encantar Debajo De la runa Eliminarás Cada encantamiento Que interesante Para el retor Por Sashif Más clic derecho En una mesa De encantamientos Y te describirá Que necesitas hacer Solo un pequeño consejo Que quizás Deseas llevar Algunas armaduras Spoiler Si deseas Instrucciones Detalladas A continuación En la siguiente Página Pon la mesa De encantamientos En un área De tierra O césped La línea Hacia el cielo Debe estar Despejada Y también Debe haber Una gran cantidad De tierra Césped Alrededor Coloca 8 de polvo De resto En un cuadrado Alrededor De la mesa De encantamientos También debes Estar encima De tierra O césped Una vez hecho Eso Encuentra Un animal O monstruo O jugador Para sacrificar El lazo dorado Puede ayudar A conseguirlo Entonces Debes esperar Hasta la medianoche La runa Resplandecerá Cuando sea El momento Apropiado Después debes Quitar O desactivar Cualquier fuente De luz En el área Vale Finalmente Cuando el altar Está en tinieblas Mata al animal O monstruo Mientras está Tanto encima O al lado De la mesa De encantamientos Si es el momento Correcto La runa Quedará Activada Pero tendrás Que lidiar Con las consecuencias Creo que tenemos Que tener la runa En el inventario Vale No hay que tirarla Encima Si matamos al animal Y cae un rayo Por ejemplo Perdemos la runa Creo que la tenemos Que tener en el inventario Yo Vamos a buscar De fedearnos Fedearnos Volvernos más Más fuertes O chetarnos Este día Le pondré Varios encantamientos A la armadura Buscaré De conseguir niveles De experiencia Y tirando Para eso Voy a tratar De conseguir Un alien madre Y poco más Jodeme Que esta es la parte De atrás Y yo para donde fui Esta es la parte De atrás De la casa Bueno Esto es raro Voy a hacer el ritual Aquí Voy a tirar El cerebro Esperen Tengo una pala Así que Esperen Vamos a hacer las cosas Bien Voy a dejar los materiales Aquí Igual Tiempo tengo Denle tiempo al tiempo Igual tengo que buscar El bicho Y si no encuentro Los bichos necesarios Para hacer esto Pues sí, sí No se hará No Voy a tratar de hacerlo Lo justo y necesario Para poder hacerlo Vale Tenemos que dejar esto Esto El H me la llevo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo 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 No Me la llevo Y dejo Vale Necesito una pala de amante Y una pechera nueva Que la pechera La voy a conseguir En este caso De Un mod Que era Vale Hay bichos Debajo de mi casa Creo que era Este No Era el Starcraft Este era Si Vamos a hacernos Una pechera De este material Tan interesante Vale Tendría que Craftearme Por lo menos Una armadura De amante Pero Si hacemos esto Les prometo Que vamos a una cueva Con un Pico de Fortuna Por ahora Prefiero Fedearme Con niveles De experiencia Vale Hacemos rápido Una pala Porque la voy a necesitar Un Dos Tres Y espero Tener palos O Bloques No Palos 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 No me engañes Quien te quiere No Tonto 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 Eres Se pueden usar Estos palos Creo que no Vale Tronco de roble Esto me sirve Ponemos esto Aquí Quitamos esto Ponemos esto Aquí Sacamos esto Y ponemos Entonces Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Como voy a utilizar Solo una vez La armadura Me imagino Que podré utilizar Protección Diez O el máximo De protección Pero para eso Necesito subir niveles De experiencia Y una buena espada Mejorar la espada Que ya tengo Matamos a este bicho Que está aquí Solo pocos niveles De experiencia Subí al nivel 12 No sé si me dio Algo más La espada No Solo Solo vacío Vacío Y no sé Si tengo la mesa De encantamientos Ahora que lo estoy pensando Porque la última vez Creo que la saqué Para hacer algún Crasteo Tiene que estar aquí Creo que me toca Hacer una mesa De encantamientos Nueva Tengo una Tengo una Es una mesa De encantamientos Nueva Necesito Obsidiana Uno Dos Tres Y cuatro Dos Libros O books Que tengo aquí No Era un libro Y dos diamantes Un libro Y dos diamantes Que sacó de aquí Como pueden ver Tenemos poca redstone Ah Y necesito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De redstone Vale No sé Ni en cuanto Queda para el día Creo que no vamos A llegar Si no llegamos Masterpop Pero bueno Porque todavía Me falta subir Los niveles A los bichos Vale Mesa de encantamientos Vamos a hacer El agujero A ver si encontramos Entre medias Algún bicho Para subir Niveles de encantamiento Uff Creo que no voy a llegar Creo que me van a Partir en dos Vale Hacemos esto Esto es Cuidado Le ponemos esto aquí Lo rodeamos De redstone Paca 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 Y paca Y creo que la tierra De alrededor Que está más afuera Se va a transformar Así que No hay problema Voy a quitar este bloque De tierra Subo Y cierro Esto es para que después No se me escape el chancho Vale Voy a irme a A la parte antigua Vale Y Verde matar Algún bicho Por ahí Por aquí va O si no Le subo niveles De experiencia A la espada El problema Es que va a salir Tierra Como envenenada Alrededor Y Me gustaría Tener más Más resistencia En la armadura ¿Saben? Vale Pero voy a subirle La espada Voy a subirme La espada Vale Golpeo Creo Protección No Protección En la pechera Prefiero Protección 3 Me sirve Y no puedo 4 Solo 3 Y le voy a meter Un protección 1 Al casco Protección 2 Perfecto Con esto Y un bizcocho Estoy preparado Para lo que sea Tengo la runa encima Tengo al cerdo encima Vale Y ahora Lo que necesito Es algún bicharraco Que se preste Se preste para el momento La primera noche Que paso sin mobs En este pack Vale Hay 3 Metidos Adentro Del cozo Voy a ir para allá Bueno En realidad No me conviene Enfrentarme ahora En realidad Me conviene Esperar un momento ¿Dónde está la luna? Porque No sé Cuando es Ah Si lo tengo arriba Son las 20 Todavía tengo tiempo O sea Lo sé Por Decrustiarme un poco El pan Patatas crudas No Uff Los cultivos Están Certificados Vamos a ir a buscar Un poquito de comida Porque la voy a necesitar Porque yo me lo debo Y el respeto Que me tengo a mi mismo Super necesito El tipo ¿Saben? Acá Suena algo debajo Yo creo que voy a morir ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que va a ser Una muerte dolorosísima Y Y me va a traumatizar El resto de mi vida ¿Saben? El día que la maos Trató de hacer algo Que Que hizo que se le invoquen Como 40 o 50 Bichos Bichos Un al lado del otro Bueno Tengo más vida Vale Pongo las patatas Aquí Tengo hipo Patatas Cocina Me imagino que lo cocinará rápido Adamantite Adamantine Vale una patata Dos patatas ¿Cuánto tarda en procesar Una Lo que con esto Y un bizcocho Ya estamos No No sé si voy a poder Ver la luna de aquí Tendría que aprovechar Para construir un poco O sea Yo veo cuando son las Ah no Si es medianoche Que tengo que Que hacer el ritual Así que voy tirando Al cerdo En donde lo tengo que tirar Será el mejor lugar Para tratar de saltar Adentro de mi casa ¿No? Bien Creo que no tengo La protección suficiente Para sobrevivir a esto Pero bueno Aquí me parece que Hay bichos Pero no sé dónde Bien Vale Son las 21 Supuestamente Faltan dos horas Para esto Esperen que me voy a sentar En una silla Voy a poner el cerdo Voy a poner al cerdo Vale Me voy a sentar ¿Por qué? Porque estoy arrodillado Algo que siempre les digo yo Es que Me gusta estar Arrodillado Frente al ordenador No tienen que haber Fuentes de luz cercanas Porque La tierra se quema ¿Cómo pasar una silla Encima del alrededor Del Del computador Sin que te agarre Un infarto ¿Saben? Así Por los loles Tengo sillas pesadas No es que sea un debilucho Que me esté agitando Por una tontería Sino que Son sillas pesadas Vale 22 y 50 y pico Lástima que no No vea Vale Esto supuestamente Se va a poner a brillar Cuando sea el momento indicado El cerdo tratando De escapar Ay No sé si Si está despejado En línea recta Creo que la he cagado Sí La he cagado Ahí va Bueno Voy a tratar A ver si esto funciona ¿Saben? A ver si esto funciona Sí, perfecto Muérete Dije que te Buenas Ataca No se de moon En serio Parce Vale Voy a repetirlo Vale Voy A un mini corte Para si ustedes No se tienen que comer Todo el proceso Y lo voy a repetir Me cacho en 10 Vale Ahora 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 vengo Tiene que ser A ver Esperen que hago los preparativos Y me tendré Lo pongo a medianoche otra vez Y listo No No hay problema en eso Porque la tontería La cometí yo ¿Saben? Decía La luna Y le puse un planeto Y encima ¿Saben? Piki 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 Vale Necesito Una Criatura Amigable En algún lado Del minecraft Tendré que haber ¿No? Cachón 10 Bueno Vuelvo En un momento Vale Chicos Ya estamos de vuelta Medianoche A darle I Altar al cycle Must be Un Natural Lear Bueno Ahora vengo Vale Chicos Ya estamos de vuelta Vamos a hacer esto rápido Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Back Vale Shift Back Muerte Bueno Ahí estamos El tema Bueno El tema Es que los bichos No me tendrían que ¿Por qué no me puedo mover? Uff La araña Este bichito que toca las narices Vale Tengo que sacar esta tierra Lo antes posible Vale 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 Las hay creeper no Las hay creeper no Este bicho tampoco Eh Chicas 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 Vale Esperen No No pensé que iban a Iban a Bueno No 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 Vale Por favor Quiero agarrar esa tierra Ennegrecida No Este no Este no Bueno Eh No No creo que no estoy a nivel Bueno Hasta hay un depreo Vale ¿A quién se le ocurrió hacer esto en el patio? Vale Me imagino que en algún momento dejará de aparecer tantos Bueno Eh Necesito Necesito curarme Esperen un minutito que voy a curarme y vengo No, no, no En la casa A ver chicas Modo ataque Eh Attack mode own Y Va Vaya Vaya muchachas Apoyen menos Hola Y tú Y tú También A combatir Esperen que Aquí va a haber un round 2 Que no se sabe bien como Eh Esperen que como 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 Lo bueno es que me van a dejar muchas cosas los bichos estos Vamos chicas Al ataque Que la noche aún es joven Estos les vamos a partir las almas Vale Lo bueno es que el sigil lo tengo activado Lo malo Vamos Vamos chicas Vamos chicas Miren como le dan Como le dan Como le Bueno Van a tener mucho trabajo las chicas Dejemos que el alien Se pegue Vale Vale No 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 Contra Tino Perdón chicas Vale Como No 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 Péguenle Uff Este también Esperen que yo quiero Bueno Esperen Lo matamos a este Vale Vale Chicas Chicas Gracias Esperen que solo quiero yo Llevarme un poquito de tierra ahora No No Porque salen más difíciles Macho No 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 Por lo menos que se cure mi bicho No Gracias Vale Que le de a ese Vale Todo este Este Como Mujo de abajo Va a irse en algún momento Vale Ahí está Ah Que no lo tengo que sacar con toque de Ahí va la leche Bueno Haré este mismo ritual en otro momento Con otro sigilo Seré Será Sting Y un weapon Ahora tiene Sting Que no sé que Vale 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 Me viene bien por los niveles de experiencia Che me ha hecho en serio No No tengo toque de seda Vale Voy a cargarle La pala con toque de seda Quiero llevarme por lo menos unos bloques de eso ¿Saben? Son las 3 de la mañana Vamos que todavía puedo Vamos que todavía puedo Vamos que todavía puedo Vamos que todavía puedo Quiero meterle velocidad y toque de seda En lo posible toque de seda Que subió ¿Quién? Vanilla level 17 Que ahora suben de nivel esta chico Joder Quiero esto con Toque de seda Y eficiencia No, pero dame el toque de seda Amigo ¿Qué te pasa a ti? No Toque de seda Me encanta Y eficiencia 1 Por lo menos No Bueno Así me lo llevaré Vamos Que se va a hacer de día No 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 Un par de patatitas más Que tengo 11 vidas nada más Este tipo se me va a meter en el agua Porque yo sé como son Yo sé como son Quiero que me en toque Porque ese de dos golpes me mata Aunque tenga 30 corazones Bien A ver chicas ¿Dónde están? Las chicas No que las necesito Que sin ellas no soy nada Amor de mis sanadores Que se da en mi vida Que bonita Vale Ahí tengo que Mucho bicho aquí Se va a empezar a quemar esta mierda Vale Las chicas Protejanme No Uff ¿Dónde están las chicas? Las dos chicas asesinas Que estaban aquí Joder Necesito hacer esto rápido Vale No Las de Creeper Robot Dino No Los cojones No Estoy mal Vale 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 Hay un teletubing No Se murieron las chicas No 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 Esperen Esto es de una De ellas No No Carajo No 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata El Creeper El Creeper Es line Todo Me muero Me muero Por favor Que se acabe esta noche ya Vale La chica esta Ven Listo La puedo revivir a una No me wey Que se haga de día Vale Esperen Esperen que queda Vale Toque de seda Toque de seda Toque de seda Ni me toquen ustedes Joder Toque de seda Toque de seda Mientras aun haya un poco de esta tierra Me vale Toque de seda Toque de seda Pero Joder No Quien es No 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 mames Wey Otra de estas Vale Lo podre El chiquito este Como tocan las narices El tema es que hay muchos No Que estoy disparando Wey No me quiero enfrentar así Me piro A ver Quiero agarrar la tierra Es endemoniada De una vez Y pirarme Vale Palo fuera Césped fuera Esto es lo que quiero Vale Un poco mas Vale 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 Listo Me piro Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Un poco mas Y me Vale Esto 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 De día Es mucho mas facil Vale Va a venir un bicho por atras Estoy casi seguro No me marca bien En el inventario Que es lo que tengo Y que es lo que no Otro mas Ya no se ni que me esta pegando Y que no No me quiero morir quemado Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto No se que Que es de esta tierra Yo con 64 De esta tierra La verdad Me sentiría mas que alegre Pero esta se fue Vale Me quedo con esto Esto se viene conmigo Esto se viene conmigo Estoy buscando Lugares donde haya mas Para llevarme Vale Creo que ya llegue a 64 Quito esto Vale Me quedo con todo esto Perfecto Eh Saben que es lo bueno Que yo queria sacar Un piso de tierra Saben Del jardin Ahora Ahora lo he sacado Y demas Tengo mas de 64 De estos bloques Asi que Worth No mori Murieron las chicas Lastimosamente No se de que murieron Que las atacó Pero Me parece que fue el gigante ese Si tiene una pinta De que fuese ese gigante Hay un laser creeper Dino Un laser creeper Dentro de mi casa No Dino Robot Simplemente laser creeper Ya no vine con su compañero Fiel de Fuergas Ahí queda Un poquito mas aqui Ya esta saliendo Otra vez el laser creeper De mi casa Lo bueno Esto como Esto tenia Se ve que no Desaparecio tanto Porque tenia El planetoid arriba Que si no Hubiese desaparecido Vale Lo bueno Que no mori A ver Eh Mi espada La tengo aca Le voy a dar Una buena tunda A ese laser creeper Porque yo me lo merezco Lo bueno Es que reaccionan Medio tarde Estos bichos Y listo Save Vale Reinvocamos A las chicas Una por aqui Eh Como hago Para volver a invocarlas A la R A la U Vale Supuestamente Como Eh Robic Core Yo según esto Vanilla Creo que tenia que Creo que era Envocar a la misma ¿No? Eh Loveli 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 Un hierro Alrededor Vale La Banny A ver Dejo por aqui Es que me dieron Un monton de cosas Macho Bueno Esto lo puedo ir tirando Tengo Tres varitas De Dipsy ¿Saben? ¿Por que Dipsy? Yo que se No se Seria el que mas pillo Ahí Vale Para la Banny Seria esto si Esto si Esto si Esto si Esto si Y la Banny ¿No? La Banny La Banny Creo que es la Banny Que yo tenia Y Para la Vanilla Me parece que era eso Y Pepitas de Oro Así que sacamos las Bebitas ¿Saben por que ahora Brilla ni antes no? Porque sale la misma Creo Y Eh Va no se si sale la misma Pero tendria que salir Con las mismas estadisticas Osea Ustedes vieron que Eh La Loveli Roboter recien Eh Decía que subia a nivel Dieciséis Vale Eh Diecisiete Supuestamente Estas tienen que estar En el mismo nivel Vale Esta es la que teniamos Si Y esta Es la que teniamos Esta era Lita Que por cierto Le tengo que poner el nombre Eh Etiqueta Creo que me traje yo Unas etiquetas En el capitulo anterior Pero lo bueno Es que ya tenemos El sigil este Eh Cargado Y que podemos hacer Un monton de cosas Eh Etiqueta Donde hay una puñetera Etiqueta Vale Voy a sacar La mochila Bueno Tenemos todo esto A ver si tengo La etiqueta Aquí Si tengo dos Una vamos a ponerle Dipsy Y otra vamos a ponerle Eh Elita Se lo menedrecen Y Grandes guerreras Eh La verdad Lo que hicieron Se zarparon Mal Mal huello Vale Vamos a ponerle A Elita Y a la otra Vamos a ponerle Dipsy Si Dipsy Si Elita Y Dipsy Ailita es la amarilla Que es el que tengo Pero en la mano Este es Ailita No Ailita Ailita es la amarilla Y Dipsy Es la conejita Dipsy Y Ailita Eh Lindas Ya tienen nombre Super contentas Ahí están Y Eh Por último No se como vamos de tiempo Puf Casi se me va Vamos a hacerlo De la Antique Atlas Antes de que se lo pierdan Eh Ponemos aquí Atlas Vale Y tenemos que hacernos esto Que es una brújula Y un libro Brújula que creo que tengo Brújula Brújula I love you Tengo un reloj Eh Yo recuerdo Haber conseguido una brújula En algún momento O No ¿Cómo se crastea una brújula? Brújula ¿Esto es una brújula? ¿Esto es una brújula? Generador Brújula Brújula Acá está Brújula Con acento en la U Cuatro de hierro Y uno de redstone Perfecto Es más Creo que aquí tengo hierro ¿Sí? Vale No quiero que el capítulo Sea demasiado largo Porque así no lo voy a poner Tendré que poner el estreno Y no quiero Porque eso se lo para Las especiales Vale Esto Y ahora un librito Que tengo aquí Que tengo aquí Vale Y ahora juntamos Esto Más Esto Y tenemos esto Y ahora lo revelamos Pinga Punga Y como pueden ver Ahora tenemos El Anticleatlas Con nuestra posición original Revelada ¿Vale? Y que ahora vamos a poder Visitar cada uno De los lugares Ir generando un mundo Y saber dónde vamos a estar En cada momento Siempre que tengamos Un Anticleatlas Encima Vamos a hacer Una última cosa Que va a ser Tipo una Sala de exposiciones Que esto yo Lo quería hacer Y no No se los quería decir Porque te iban a decir La mouse Que estás diciendo ¿Cómo vas a hacer esto? Y la verdad Va a quedar A mí me va a gustar ¿Vale? Abrimos esto Ponemos Creo que era Dos bloques ¿Vale? Bloque Y bloque Y ponemos esto Hola tío Vale luz Necesito ponerle luz Desde atrás Y terminamos el episodio ¿Vale? No quiero No Desde atrás Porque si no No queda Y como queda Medio en el aire Perfecto 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 Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Con mucho más De Un dragón En el futuro Con Serpy Y la mouse Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau